Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenéis disponible las dos nuevas listas de partidas en Modern Warfare 3 Tanto Operwatch 24-7, que no nos lo esperábamos nadie, Tindenmatch Y Don 24-7 ha sido el mapa elegido para el domingo, pero esta vez será dominación Si el viernes, quiero recordar, era en duelo por equipos, esta vez será en dominación Y bueno, ha vuelto a ganar, ha ganado las votaciones Don 24-7 Y bueno, tendréis a partir de ahora, bueno a partir de hace un ratillo, en 24 horas, Dom y Overwatch Así que bueno, nada más, no sabemos si pondrán más listas de partidas parecidas a lo largo de este mes o el mes que viene o qué Pero bueno, parece ser que, bueno, esperaremos que sí Y nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao